¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo otra entrega más de estas series especiales, nombrados como ¿Qué salió mal? Donde revisa películas malas y clásicos que de tan malos resultan ser buenos, aunque claro, este no es ese caso, pues le tocó su turno a la muy mala segunda película de los Power Rangers, sí, los muy listillos de los productores dijeron bueno hagamos otra película con dos pinches pesos para presentar la temporada más madreada de los Rangers, y así fue lo que hicieron, siendo un desastre de producción, un desastre en taquilla y un pinche mega bodrio que hoy en día todos los fans de Hueso Colorado de la franquicia intentan olvidar. Es que sí, es que es tan mala esta pinche película de Power Rangers, solo que no sé qué chingados tenía en mente, y claro, tenía que revisarla con el estilo característico que ustedes ya conocen de esta sección, así que bueno, pues, comencemos. Aún recuerdo cuando comenzaron a salir anuncios de que saldría esta nueva película de los Power Rangers en el cine, dije ok, está perfecto, igual si está bien hecha como la primera, o incluso mejor, va a estar bastante chingón, pero sorpresa, no estuvo ni cerca los muy listillos de los cabrones productores. Decidieron hacer un capítulo largo de la serie, grabado con una pinche handy cam, y lanzarlo como si fuera una película pinche timada de pelo para todos los fans, que odiaron esto, haciendo que esta temporada de Turbo fuera, de hecho es la que todo el mundo odia, es la temporada más odiada de la historia de la franquicia, creo yo. Incluso, de hecho, estuvo a punto de matar a la serie, prácticamente, después de esto, ya la siguiente In Space, era la última, ya no iban a ser más, porque dijeron, ya, valió madre en la franquicia, no, pues, valió madre por sus pendejadas, ¿no? Hicieron, de hecho, un montón de cambios después de esta película en la serie, y ya no sabían qué hacer, intentaron revertir la pérdida que habían hecho con esta película, pero era muy complicado, por suerte se sobrevivió a la franquicia, a pesar de esta cochinada, ¿no? Pero, en fin, esta película inicia mostrándonos como los malosos de Diva Tots, quieren atrapar a este enanito, ojo, un gran yudo güero, que no mames, el pinche peor diseño del mundo, no, pinche botarga madreada, no, o sea, de dos pinches pedazos, culerísima que está, pinches ojos, no, horrenda, no, horrible, no sé quién le dijo, ahí está bien bonito, no, no mames, está horrendo, no, y bueno, usan este concepto, cliché de enanito en una película, que sí fue popular en los ochentas, Pero a estas acturas, que eran en 1997, ya no era cool, ni interesante, ni divertido, ni nada, me imagino que el pendejo del encargado del proyecto, era de la vieja escuela, y dijo, bueno, yo tengo chingodidas chingoncísimas, pero un pinche mono enano, iba a funcionar, van a ver, y Dios, no aprendieron de Howard the Duck, que meter enanos ya no funcionaba, desde ahí ya no funcionaba, fue en los ochenta y tantos, Pero bueno, este pinche enano, pues logra escapar, porque es muy chingón, es mago, ¿no? Con su pinche poder mágico, tiene un pinche pincel mágico, se agarra, se sobe el pincel, sí, se teletransporta, qué casualidad, todo el mundo viaja cuando se sobe el pincel, no, claro, viajas a la luna, y aquí vemos después a los rangers, quienes están practicando en un ring de bots, que no sé por qué chingados están en un ring de bots, se supone que es de artes marciales, pero supongo, fue lo más pinche barato que encontró los pendejos de los productores tacaños, ¿qué tenemos? Pues hay un pinche ring, ¿cuánto te cobran? Pues doscientos pesos la hora, perfecto, allí, ahí grabemos la pinche película, pero es un ring de bots, no, no hay pedo, no hay pedo, que se den en su madre, así, perfecto, desde este punto te muestran que Rocky está muy pendejo, ¿no? Está distrayido, anda muy tenso, ¿por qué chingados será? No lo sabemos, entonces esto vemos a las chicas rangers, que están bien sabrosas, van en un camión, destacando que hablan con un niño que se llama Justino, Justín, Justín, y este viste todo de azul, qué casualidad, ¿por qué será, no? Claro, este niño está súper salado, de hecho, no está más salado que el Remi, güey, porque su papá no le hace caso, ¿no? No está con él, y su mamá se acaba de morir, o sea, no mames, sin ninguna de la pinche historia, metamos historia triste en la pinche Power Rangers, historia infantil. Bueno, tras esto, Rocky, al dar una patada, es una pendejada, sale volando del pinche ring, o sea, de una patada en reversa, como inversa, ¿no? O sea, en giro, ¿y por qué chingados en la toma se ve que sale disparado el cabrón como si lo hubiera aventado a alguien? No entiendo, y voló de frente y cayó de espaldas, ah, no mames, chingosísimo, chingó en el pinche director, ¿no? Sí, claro, se chingó en la espalda, supuestamente. Y ahora resulta que, ahora resulta en esta película, cosa que no pasaba, que los Rangers sí se pueden lastimar, ah, cabrón, hemos visto cómo les dan en su madre muchísimas veces, y los madrán terrible, ¿y no les pasa nada? Ah, pero aquí en esta película, sí se chingan, ah, cabrón, pues claro, es para justificar la trama pendeja esta que, ya no me imagino qué es lo que estaban pensando, pero bueno, es una pendeja de que querían justificar para que funcionara este concepto. Pero bueno, este, al menos aquí se ve una cosa interesante, sí pusieron que se lastimó a este güey, y no se fue de viaje, porque al principio este Jason, Trini, Isaac, se fueron y nunca los volvimos a ver a la chingada, se fueron a la chingada, nunca regresaron. Por lo menos este güey se fracturó la cola, ¿no? Por lo menos, y se supo que le pasó, ¿no? Y los otros nunca regresaron, se fueron a limbo, yo creo. En fin, resulta que el mocoso conoce a Rocky y se preocupa por él, Dios, es el niño más, no se le acerquen, creo que ese niño es de la maldición, porque cada donde va, ¿alguien muere o algo le pasa? Se acercó a Rocky, se vistió del mismo color de él y chinfló a su madre Rocky, no, que no se ponga mi color, dijeron los demás Rangers, ¿no? Bueno, tenemos a la villana Diva Touch, que está quien se carona porque capturaron, no capturaron al nano, pues dicen, entonces pendejos, ¿no? Y sí, esta mujer, Dios, tiene todas las chichis de afuera, cosa que esto no era para niños, ¿no? Pero bueno, me imagino que a los productores les encantaba chingarse esos taquitos de ojo, ¿no? Dijeron, tú pones las chichis de afuera, pero señor, ¿no crees que es bastante inapropiado? Para nada, los papás que ven la película van a decir, ah, no mames, la mala está bien chichona y van a querer ver la película con sus hijitos, ¿no? Y sí, supongo que eso fue lo que pensaban, pues dijeron, tú pones la mala con las chichis de afuera, ¿por qué? Porque si los papás van a dejar ver a sus niños de la serie, perfectísima idea, señor, usted es un pinche genio, Claro, claro, póngame chichis, chichis, así con el wey, ¿no? Y sí, chichirrón, chicharrón, ¿no? Diciendo ella que irá a buscar al pinche enano y que lo va a agarrar y se termina agarrando un pitón, o sea, ¿por qué chingados? Ya tiene las chichis de afuera y ¿por qué le pones que sobe un pitón? ¿Por qué? O sea, no mames, esos pinches. El director andaba caliente, a ver, tú vas a sobarme el pitón, mi reina. ¿Cómo, señor? No, este pitón, no, que no se me ha pensado, no ese pitón, bueno, es el rato, pero ahorita sobe ese este en pantalla, ¿no? Y así le dijo, ¿por qué chingados va a tener que abrazar a una serpiente y metérsela por las chichis como si le estuviera haciendo una pinche rusa? O sea, ¿por qué? O sea, y es una película infantil, son cosas para niños. Esos mensajes de doble sentido, desde nuestra infancia, los enseñaban un cativa tots, le gustaba sobar el pitón. Bueno, el enano horrendo está en la tierra, ¿sí? Voló el cabrón. Y es muy amigable con todos los animalitos y aquí están en un montaje, que es una pendejada, con un león. Que no mames, el león se ve que está cortada la escena, ¿no? Si fuera un león de verdad, le hubiera saltado la pinche botarga y se la traga. Pero bueno, está filmado en dos partes y con un montaje más culero que los del chavo del ocho, chafísimo. Alfa, tras esto, detecta la existencia del poder del enanito, ¿no? En la tierra, por lo cual, bueno, deben ir a buscarlo, ¿no? No, es que detectamos el poder del enano, es muy chingón, ¿no? Los rangers visitan a Rocky Lisiado, ¿sí? Porque ya quedó Lisiado el güey. Y estos hablan a la vez con Zordon allí mismo. Sin darse nadie cuenta que el mocoso estaba allí abajo y lo escuchó todo, si no mames. De ser así de fácil, desde cuando me los hubieran, de decir, cachar, ni que fuera en Perú, ¿no? Los hubieran descubierto, pues sí, se hubieran cachado todos, ¿no? Pero claro, aquí la lógica es aún más pendeja para que la trama insulsa de que este mocoso se entere, pues funcione. ¿Por qué tú crees que no los hubieran descubierto antes si son así de pendejos? Pues no, ¿verdad? Bueno, por algún pinche motivo, Zordon solo manda a Tommy y a Kat a buscar al enanito. Claro, porque así está escrito el pinche guión, ¿no? ¿Por qué iban y los demás, no? Ustedes se quedan ahí de huevones. No entiendo por qué, nomás se quedan mirando. Bueno, ustedes vayan. O sea, ¿pero por qué? Bueno, sí, quieran irse los otros dos de luna de miel, yo creo. Y luego ponen esta pendejada de las mochilas de poder, porque todo tiene poder, ¿no? La riata de poder, ¿no? Y el dildo de poder. Y ahora es la mochila de poder. Que no mames, parece como una pieza de motor. O sea, no parece una mochila. Se ven super mega incómodas, están culerísimas. No tengo idea a quién se le ocurrió esta idea. La chichona de Diva Tots se entera que el enano está en la tierra y se dirige para allá. Pendejamente, aquí es una pendejada. Su base es un submarino. Ah, pero en la pinche lógica de la película, este se teletransporta. O sea, no mames, si usaron la teletransportación, ¿sí? Aquí no podía faltar, porque aquí sí lo usan mucho. Y aquí no dependen de Goku. Bueno, Goku usó su teletransportación y le llevó el pinche, este, su pinche, este, base acuática al volando, transportándose a la tierra, ¿no? Chinguasísimo. Bueno. Wolk y Skull aparecen con sus, este, típicas bromas pendejas, ¿no? Que aplastan una, una mostaza y embaran al otro pendejo. Dios, puro pinche relleno con estos personajes. Y bueno, pero estos, después, son una escena a seguir posterior. Por algún motivo, sin sentido, son capturados por Diva Tots, por los malos de Diva Tots. No tiene sentido que sean ellos en específico. Pero ya ven cómo está de chingo en escrita la trama, ¿no? Pero bueno. Tommy Katz se la pasan en chinga nervosos, que me parece que les va muy mal. De hecho, no se ve, porque cortaron muchas escenas de la película. Pero se ven jodidísimos. Y no sabemos por qué solo han caminado, ¿no? Y bueno, se están buscando al enano. Y no viendo aquí nada de acción, hasta que un pinche pitón se me le repega a la güera. O sea, el pinche director le encantaba ponerle pitones a las güeras, ¿no? A las viejas, ¿no? ¿Por qué? O sea, son referencias. O eran que easter eggs, ¿o qué? O sea, porque todo tienen que ser pitones. ¿Por qué? ¿No? Bueno. Al intentar ella huir, bueno, que este Tommy la quiere ayudar, termina cayéndose altísimo de una cascada. O sea, no mames. Salió peor la pinche idea, ¿no? La víbora esta no le iba a atacar la serpiente. O sea, no le iba a hacer nada, evidentemente. Y el pendejo de Tommy dice que la defiende. Y solo hace que ella caiga por el pinche risco. O sea, salió peor la chinga de él. Mejor ni me ayudes, ¿no? ¿No? Dándose en su madre. O sea, no mames. Chingosísima la pinche trama, ¿no? De lo mejor, ¿no? Yo te salvo mi vida. ¡Ja! Y se cae por el pinche risco. Chingosísima. Tras escenas chafísimas en el río, donde Tommy, bueno, dice que la rescata. Pero, bueno, aquí resulta que ella también se jodió la pata. Otra vez, ahora resulta que los pinche rangers sí se pueden lastimar. Ah, cabrón. Cosa que nunca pasaba en la serie. Pero aquí sucede, pues, por comodidad del pinche guión madreado. Claro. A Rita, no le... A Rita, no más. No, no es Rita. Bueno, la costumbre, ¿no? A Dio Tots no le gusta Vulky School como sacrificio del mal oso, por lo cual buscarán a otros masas. Solo me dicen esto. Puro pinche relleno. Y, bueno, este es, de hecho, otro problema de la trama. Muchos de los elementos que están aquí, de por qué iban a ser ellos y estas cosas, es porque había más explicación en la trama. En los datos curiosos lo explico un poco más. Pero había más escenas que se cortaron y estas escenas quedan como de por qué diablos, ¿no? Y, al final, se fueron secuestrados nomás a lo pendejo, porque no aporta nada. Sus escenas me imagino que fueron cortadas, no sé. Tras esto, por fin encuentran al enano, ¿no? El cuat ve a Kat y dice, muy güerita, se parece a mi viejo, está bien sabrocha, ¿no? Y, pues, me lo termina curando la pierna, ¿no? Porque sí, es un nanito que tiene poderes como E.T. Sí, sí, le sale la luz de la punta de la gáver. Ah, no, 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 no es cierto. De la gáver no le sale. De los dedos, de los dedos, ¿no? Y le abrían los dedos, y me cura Kat, ¿sí? Chingosísimo. Tras esto, Kat y Tommy, bueno, lo ayudan, que porque supuestamente no puede ver la luz del sol. Uy, puta madre, o sea, no, es pinche director. Ahora resulta que es guismo este güey, ¿no? Me salió chingosísimo el escritor robándose todos los conceptos. Primero es E.T., ahora es guismo, ¿no? De los conceptos de películas de los ochentas, ¿no? Chingosísimas sus referencias. Bueno, vemos a dos buzos, los cuales andan ahí, obviamente, pues, buceando, ¿no? De casualidad, D.Va Tots decide atraparlos. ¿Por qué? No sabemos, ¿no? Y los ponen dentro de su cisterna, ¿no? Para el sacrificio, porque no les gustaron bulky school. Así que chingona la trama. Ya que tiene al enano en el centro de mando, los Rangers reciben un mensaje de la chichonzona de D.Va Tots. Que nada más, señor, aquí del señor director, no tenía madre, ¿no? Casi me la ponen en cueros a esta mujer. Está enseñando pinches piernonas que tenía, ¿no? Y con las pinches, bien pinches, hinchadas así de fuera, ¿no? O sea, de niños no nos notábamos esto. Y bueno, yo al menos no nos notaba. Pero no mames, ahorita la veo, digo, no mames, pinche chicharrón. O sea, no chingues. No mames, está exagerado. No chichichotas, ¿no? Y bueno, les dice que ella tiene la vieja del enano. Le capturó su vieja pirueta del enanito. Y que si no lo entregan, pues va a chinflar su madre la vieja, ¿no? Así de literal les dice. Y claro, de paso también les muestra que tiene en su poder. Que si, esto es una pendejada más, ¿no? Tiene a Jason y a Kimberly. Porque sí, de pura pinche casualidad. Que pinche casualidad, ¿no? Que chico es el pinche mundo, ¿no? Que estos mentados huesos que atraparon eran ellos. Dios, no mames. Que pinche bobón es el escritor. O sea, eso eres un pendejo, Dios. ¿Por qué vas a poner a que así de fácil metan a los personajes a huevo? Todo para que funcione esta pendejada de trama. Pero es la manera más pendejamente posible de poner este elemento. Dios, ahí he visto gente huevona y pendeja. Pero aquí este güey se pasó. Bueno, obviamente los rangers tendrán que ir a rescatarlos. ¡Guau! Se supone que después de esto harían un intercambio. No sé por qué le iban a dar al enano. Qué culeros, ¿no? Pero bueno, le iban a dar al enano. En cambio de Jason y Kimberly. Y claro, se los chingan, ¿no? Y se llevan. Los malos se chingan a los rangers y se roban al enano. Y lo único que dejan son unos pinches monos flotando como buzos y no son, ¿no? O sea, chingosísima la trama para justificar que el enano lo tengan en los malos, ¿no? Ay, Dios, qué mala película. Bueno, Jason y Kimberly ya siguen capturados. Platican entre ellos. Ah, pues, ¿cómo estás? Pues, bien. Pues, aquí secuestrado. No hay nada que hacer, ¿no? Que es que venían de sorpresa, dice Kimberly, a ver el resto de sus amigos. Pero entonces, ¿por qué chingados si viniste a buscar a tus amigos? ¿Por qué chingados estabas buceando para que te capturaran, eh? Chingosísima la trama, ¿no? Zordon decide darles un nuevo poder a los rangers. Para que estos puedan rescatar al pinche enano y a los demás compas, ¿no? Dándoles unos pinches carros piterísimos, ¿no? Si esto fue algo que no le gustó a los fans, ¿no? ¿Cómo pasamos de pinches dinosaurios perrísimos y cosas así a unos pinches carros? O sea, ¿por qué? Dios, o sea, carros. O sea, ese fue el gran problema. Obviamente, esto pasó porque esta serie tomaba el metraje, pues, de los supercentes. Y que en ese tiempo, lo único que estaba disponible en ese año era el Car Ranger. Entonces, dijeron, bueno, pues, son pinches carros, pues, ¿ya qué, no? Pues, los usamos, ¿no? Por lo cual se adaptó así a huevo, ¿no? Porque no había otros elementos. Y sí, ver, los diseños no eran nada llamativos, la verdad. O sea, para lo que nos tenían acostumbrados en América, pues, ¿no? Y bueno, esto mismo pasaba también, de hecho, con los trajes en la película anterior. Este, tuvimos unos bastante bien elaborados, quedan muy diferentes a la serie. Eran distintos. Estos te llamaban más la atención, pero aquí no. Eran tal cual la pinche tela de Expanded, madreada. Y ya. Y el diseño de estos igual. De hecho, era bastante simple. En los cascos estaban madreadones. La verdad que esta cosa que era bastante decepcionante, ¿no? Para hacer una supuesta película. En cuanto a calidad de los trajes y todo, no había una diferencia con la del show. Entonces, esto era como de, no mames, estoy viendo la minchie serie. Pues, estoy pagando por ver la minchie serie que puedo ver gratis. Sí, sí, chingos. Sí, sí. Y bueno, en este punto, Dios. Yo cuando vi la película, dije, un momento. Esa pinche Pink Ranger está bien mamey. O sea, no mames. Tiene unos pinches sombrotes. Está más pinche y gruesa en músculos que el Tommy, que es el Red Ranger. Se ve flaquito. O sea, no mames. Y luego se le nota hasta un pinche bulto abajo de la falda. O sea, Dios. Obviamente, eso es un hombre. O sea, no me jodan. No hay una mujer así de gruesa que iba a ser Pink Ranger. Y ves a la actriz y es delgadita. O sea, no me jodan. Y lo mismo pasa con la yellow. O sea, le ves y está. No sé, eso es un güey vestido de ranger, ¿no? Sí, pero no. En la pinche es mucho más notorio. Porque con el rosa y pones un güey así de grandulón. Pues, no mames. Hasta le cuelgan los huevos. O sea, ¿cómo crees que no se iba a notar que era un cabrón? Ni la faldita le tapaba. O sea, chingos. Chingosísima la pinche película. Hasta ahorita lo estaba viendo. Y dice, no mames. Chingosísima. Para reírse está perfecto. Pero en fin. Los rengues ya se van a sus carros peterísimos. Y te muestran que están disque en una cabina dentro de estos. Siendo, de hecho, ilógico. Es que ese lugar tan amplio de la cabina que te muestran. No cabe dentro de ese pinche carrito madreado. O sea, no mames. O sea, ¿cómo? O sea, Dios. Está tan mal creado y tan mal adaptado con las nalgas. No mames. O sea, son unos pendejos a los pinches creativos. Supongo que les valía madre, la verdad. Es que no tuviera sentido. Me imagino que decían. Ah, eso es para mocosos. Y los mocosos les son bien pendejos. Ni se fijan en nada. Nadie lo va a notar. O sea, pero no mames. Ahorita lo veo y digo. Qué mentadas de madre nos daban. Pero bueno. Nos muestran que Zordon les dio los poderes aquí después del Blue Ranger. Alguien más. Y no sabemos a quién podría ser. No, no lo imaginamos. No le muestran la cara. Pero sí, no mames. ¿Quién más va a ser? No es algo tan pinche evidente que es el pinche mocoso. Ya ni la chingan, ¿verdad? Chingosísima, ¿no? Bueno. Los Rangers se enteran de que el mocoso es el nuevo Blue Ranger. Y todos ponen cara de no mames. Me imagino que aquí había una subtrama. Porque como se ve que Tommy hace una cara de rechazo. Como que no estuviera de acuerdo que él fuera. Y esto lo terminaron cortando. Porque si muchas veces en la película ves que Tommy hace cara de encabronado al ver al mocoso. Y lo entendería perfectamente. Pero me imagino que formaba parte de la trama. Pero fue cortado, ¿no? Y si ponen unas caras de pinche mames. Zordon, hubieras avisado, no mames. No pudiste haber dicho. Avicen, avicen, ¿no? Pinche Zordon, ¿no? Ya ni la chingas, ¿no? Pero claro, esto es una pendejada. Es una pendejada que habían puesto un mocoso, la verdad. No sé qué chingados estaban pensando. Me imagino que para traer a un público más joven. Ay, pero le dieron en su madre a la franquicia. Bueno, los Rangers se van a ir en un barco pirata. ¡Muta madre! ¿Por qué se van a ir en un barco pirata? ¿No? Pero bueno. ¿Se van a ir en el barco pirata para llegar a la isla? ¿Por qué chingados? Pues porque supuestamente. En la pinche trama chingosísima. Este. Los todos. Nada funciona al llegar a la isla. Tienes que cruzar ahí. Tienes que cruzar en un puto barco. Porque si no, no funciona. No, chingosísima. Qué casualidad. Pueden transportarse. Tienen carros chingosísimos. Con la última tecnología. Pero qué pinche casualidad que no puedes cruzar. Hay que usar el pinche barco. Chingosísima. Ya en el camino. Diva Tots. Les envía unos monstruos a que los ataquen. En vez de destruirles el pinche barco para que se mueran. Ah, no. Nomás les envío unos monitos. Pues para que se los chinguen. Chingosísima. Y claro, los Rangers. Porque están en su mauser a todos estos. A todas las botargas. Que son unas botargas tan madreadas. Parecen como tortugas. Pero el concepto de tortuga ninja es echada. Porque están culerísimas. O sea, culerísimas. Y bueno, se las terminan chingando. Bueno. Tras esto. Jason. Que estaba capturado. Planea inundar el lugar. Para poder así escapar. Sí. La mejor pinche idea del mundo. Hay que sacar el agua. A ver si nos ahogamos. ¿No? O sea, no mames. Y bueno. Los Rangers. Llegan al triángulo de las bermudas. Que sí, no mames. Esta trama tiene de todo. Tenemos barco pirata. Tenemos triángulo de las bermudas. Tenemos carros. Un mocoso ser estelar. Dios. Que sigue. ¿No? Y bueno. Logran pasar. Con la ayuda del enano. Que activó el portal. ¿No? Y todo esto. Con unos efectos. Que Dios. Que chingones. ¿No? Perrísimos. Vean no mames. Se gastaron todo el presupuesto. Jason y Kimberly. Intentan escapar. Tras dejar salir el agua. Pero descubren que también están allí. Este bulky school. ¿No? Y tienen que también rescatarlos. Pues poder es pendecos. De modo que se ahogue. ¿No? Entonces este. Esta película sí está llena de puras pinches coincidencias. ¿No? Que casualidad que están allí. Conocen a bulky school. Y ellos también son los Pagos Rangers. Ay. Que casualidad es de la trama. Chingosísimo. ¿No? En fin. Los rescatan. Y escapan todos. Menos Jason. Que casualidad. De nuevo quedando. Este. Para poder ser usado en sacrificio. Dios. La mejor pinche trama del mundo. Dima Tots. Le llama Rita. Para preguntarle. ¿Cómo deshacerse de los Pagos Rangers? ¿No? Claro que ella le dice. Que nunca pudo deshacerse. Si no. No estaría casada con este pendejo de Lord Seth. ¿No? Chingos. Hicimos las referencias. Al menos nos pusieron un cambio de Rita. Que no era necesario. ¿Verdad? Pero bueno. Kimberly despierta en la playa. Ya toda jodida. ¿Qué me pasó? ¿No? Y justo cuando despierta. En segundos es capturada. Por una pinche tribu de güeyes. ¿No? Que aquí es muy curioso. Se nota que. La que capturan. Es una escena. Súper mega pinche lejos. Para que no veas que. La actriz que está allí. No es. Este. Emilio Johnson. Es otra vieja. Que le pusieron una pinche peluca. O un güey con peluca. Yo soy Kimberly. No. No mames. Le pusieron ropas. Iguales. Parecidas. ¿No? Pero no mames. Si se fijan bien. No es ella. O sea. No sé si. La actriz ya se había ido. Les faltaba esta escena. La grabaron después. De que ella ya había grabado. Todas sus partes. No entiendo. Pero este segmento. Se ve jodidísimo. ¿Por qué chingados? No pudiste grabar con la actriz. No entiendo. Esas partes que recortaron. Me imagino. Bueno. Los Rangers ya están cerca de la playa. Y por algún pinche motivo. Mandan primero a Adam. No sé por qué. Cosa que no tiene sentido. ¿Por qué iría el primero? Y bueno. El resto se queda en el barco. El cual es atacado. Por torpedos. Cambió a tibataz. O sea. No mames. ¿Por qué no lo pudiste haber hecho antes? ¿Por qué? Hasta ahorita. ¿Dónde ya se pueden salvar? Dios. El pinche barco explota. Bueno. Dice que explota. Porque no esboldaron el barco. De verdad. Es una pinche maqueta de dos pinches pesos. ¿No? O sea. Chafísima. Y el efecto se ve culerísimo. De dos pesos. Pinche barquitos de los que armas. Le pusieron un laguito. Y le pusieron como si fuera el barco igualito. Chinguasísimo. Entonces. Estos los Rangers. Obvio. Pues no les pasó nada. Obviamente. Usaron sus pinches carros. Que son acuáticos. O sea. No mames. ¿Cómo que son acuáticos? Entonces. ¿Por qué chingados viniste en un barco? Dios. La lógica de la película. ¿No? Se reúnen con Adam. Que solo pasó unos minutos a lo pendejo. O sea. ¿Por qué? Es que no tiene sentido. Había una subtrama de Adam. Que conoció una sirena. Bla 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 bla. Todo se cortó. Sí. Sí. Este es el metraje. Pero nunca lo hemos visto. Se cortó. Pero en fin. Hacen morfosis amigos. Morfing time. Se transforman. Bien o sé. Que cuando se transforma en mocoso. Sí. No sé por qué chingado. Como Viagra. Le crece. Y por Dios. El efecto. No mames. Les quedó culerísimo. Como que retiraron una imagen. Y les quedó un pinche ranger. Todo así como abultado. Deforme. Dios. O sea. No pudieron pulir un efecto. Para que se viera bien. Creo que en la serie. Ya no se ve tan jodido. Pero aquí como que. Lo hicieron en chinga. Y les quedó jodidísimo. Pero en fin. Ya. La larga transformación de cada uno de ellos. Con los efectos más piñatísimos. Iguales a los de la serie. Tenemos ya. Todos los rangers. Es que sí. Todos son hombres. No me chinguen. Es demasiado notorio. Esa Pink Ranger. Eso no es una mujer. O sea. Esas piernotas. No son de mujer. No me jodan. O sea. Y la también. La yellow también. No mames. Y las ponen en el fondo. Güey. Para que no se vean el chile. Güey. O sea. Ponte atrás. Te ven unos huevos. Güey. Ponte hasta atrás. Bueno. Diva Tots. Tras. ¿Qué dice? Tras mal. Ah. Sí. Ya. Trata mal. Pinche enanito. Me lo agarre. Me lo jala de las pinches orejas. Pinche maltrato enanal. Y traen a los sacrificios. Los rangers corren. Súper. Dice que pinche rápido. Que esta escena se ve tan madreada. Chafísima. Dice que corren. Un metraje madreadísimo. Y encuentran por fin el lugar. También súper fácil. O sea. No mames. Hay un chingo de ruido. Pues evidentemente se iban a dar cuenta. Y luego. Y llegan al lugar. Dice que lo descubre el mocoso. Tommy. Encontré el lugar. O sea. No mames. Escucharon kilómetros. En fin. Los rangers llegan. Y Jason y Kimberly. Están por ser stratificados. Oh no. Combatiendo a estos. A los malos. Pero son demasiado fuertes. No mames. Se supone que son nuevos poderes. No iban a poder con un pinche numerito de malos. Claro. Todo para que funcione la pinche trama. Por lo cual Kimberly y Jason. Caen al fuego. Y estos se convierten. En malvados. Sí. Los hicieron locos. Como Yori loco. Y a Leona loca. Sí. Como Orochi. Se hicieron Orochi los güeyes. Porque tienen los ojos rojos como Orochi. Y claro. Les dan una madrina a los otros. Lo sabiendo aquí un punto. Este. Donde le dice Kimberly. Los dicen. Le dicen a Kimberly ellos. Y Kimberly es malvada. ¿No? Y dicen. Pero somos sus amigos. Y los amigos. Su madre. Me sacaron de la serie. O les vamos a dar una pinche madrina. Le dice Kimberly con cara de mala. Y así de hecho pasa lo que siempre quisimos ver. Que pelearan Jason y Tommy. A muerte. ¿No? Poniéndole a Jason de hecho una madrina. Todo súper chafa la verdad. Pero al menos. Se sacó la espinita de Jason. Porque. Este güey me la quitó la estela. Diga. Si te voy a dar en tu madre. Es que en la historia tienes que darle unos chingazos. Perfecto. Yo se los doy. ¿No? Y bueno. Tras esto. Kimberly ya vuelve a ser buena. Y los Rangers se enfrentan al resto de los malos. Hasta que sale por fin el gran malosón. Este güey que. Esta pinche botarga me la utilizaron un chingo de veces. Sale aquí. La destruyen. Pero después sale como el villano en Space. O sea. No mames. ¿No? Hay que reutilizar. ¿No? Y bueno. Le hace enfrente con sus armas de plástico. Que se ven madradísimas. Y se ven todo súper piñata. Los efectos. De dos pinches pesos. Haciendo que este. Lo siga hacia afuera. Para poder usar los swords. Chingosísima la trama. Y claro. El monstruo. De casualidad cuando sale. Pues crece. Ah cabrón. El aire. ¿No? Hizo gigante. Enzamblando después de esto. En un montón de rato. Que dura muchísimo. El Turbo Mega Sword. Y siempre me pregunto. ¿Qué chingado será el monstruo? ¿No? Se tomará un pinche refresquito. Una cubita. O sea. Mientras se transforma el pinche robot. Porque se transforma lentísimo. ¿No? No sé qué hará. ¿No? Viendo a los güeyes. Cómo se transforma. Yo digo. Pues qué chingado. No los atacas. ¿No? Atácalos. Antes de que armen el pinche robot. Porque te van a dar a tu madre. Ah. El güey se espera. A que se arme. ¿No? Ya está armado. Ya nos damos a la madre. Ya. Perfecto. ¿No? Entonces una pelea que no mames. Dura dos segundos. Duró más de pinche transformación. ¿No? Dura dos segundos. Y me lo terminan matando al monstruo facilísimo. Se suponía que era un pinche monstruo poderosísimo. Chingoncísimo. Ah. No. Nomás corren con la espalda. Y ya lo mataron. Y luego. No sé qué. No sé por qué. Pero bueno. Me imagino que a lo mejor no les quedaba tanto tiempo en la película. Me lo mataron en dos pinches segundos. ¿No? Chafísima. Cayendo este de risco. Que al menos en este efecto de maquetado. De maqueta. No se ve tan culero. Porque tiene un brillito de luz. Y el otro güey cae. Se ve más o menos chido. Pero si va una pinche maqueta de dos pinches pesos. Se ve más o menos chido. Y claro. Termina explotando. Mientras que nuestra bonita botarga de robot. Festeja con la explosión de fondo. Que eso es muy característico de Super Sentai. Todos los Super Sentai tienen explosiones tipo Michael Bay. Divotops escapa de allí. Dice. No. Ya me vengaré a la chingada. Y se va. Y ya no lo volvemos a ver. El Megazord rescata a todos los que están en la isla. Porque bueno. Va a explotar. Porque hay un pinche volcán. Así como el de Jurassic World 2. Igualito. ¿No? En segundos. Entonces esto vemos. Como los reyes ya. De vuelta en su pinche ring. No sé por qué de vuelta. Grabaron todo en ese pinche ring. Las dos escenas. Ahí lo grabaron. Y se chingan a los Cobra Kai. Porque si. Bueno. Esos güeyes están vestidos. Haz de cuenta que son los Cobra Kai. Pinchos Karate Kid contra Cobra Kai. Robando las ideas de los ochentas. Y claro. Terminan festejando. Porque se ganaron el dinero. Para poder pagar el refugio. Wow. Terminando con el pinche mocoso. Eso siempre me caga. ¿Por qué tienen que subir al morro? Y lo suben sosteniendo el trofeo. ¿Por qué diablo? Si él no hizo absolutamente nada. Ah. Porque es huérfana. Chingada. Bueno. Cogar el trofeo pues. Pero en fin. De esta manera. Termina. Esta chingosísima. Película. Que Dios. No mames. Que mala película es. Si bien recordaba que era un super bodrio. Ahora tras verlo detenidamente. Creo que estaba mal. Es un super mega ultra bodrio. Dios. Es pésima. De pie a pa. Y si con esto trataban de enganchar al público. Para que vieran la serie de televisión. Lo que lograron fue totalmente lo contrario. Por eso esto tuvimos la peor temporada de la historia. Nadie la vio. A nadie le gustó. Y luego metieron un pinche mocoso en la trama. No mames. Por eso en Space lo sacaron. Dijeron. No. Que se quede. Que se vaya. Que se quede en la tierra. Y que los Ranguers se vayan al espacio. Justificación perfecta. Para deshacernos del mocoso. Definitivamente. Bueno. Respecto al elenco. Pues qué decir. Ninguno es buen actor. Claro. Claro. Era un proyecto. Con la actuación de serie de televisión juvenil. No son actores realmente. Y no es una producción de cine tampoco. Aunque bueno. Aquí te lo vendían como eso. Eso era realmente un timo. Venderte una calidad de serie. Como si fuera una película. Es una mentada de Mouser. ¿No? El guión de hecho es una porquería. Muy mal escrito. Y todo muy mal editado. Pero bueno. Hay una explicación. Que menciono en los datos curiosos. Porque hay muchas escenas que se cortaron. Y si bien. Lo peor de todo fue. Este. Queder meter un mocoso a fuerzas a la trama. Claro. Esto para que los chicos. Bueno. Podían sentirse que podían ser un Power Ranger. Pero esto claro. Al final no le agradó. A los ya mayores. Que ya veían la serie. Como en mi caso. Yo decía. Qué pendeja. Pero en fin. Este. Pasemos a los datos curiosos. Que son muchos. Y de hecho. Son bastante interesantes. La mayoría. La película contó con un presupuesto. De 8 millones de dólares. O sea. Lo hicieron con 2 pesos. Y lo logró recaudar a nivel mundial. Únicamente 9 millones. Y medio. Es decir. Que la película fue un rotundo fracaso. En todas partes. Pues sí. Muy apenas. Logró superar. La inversión. Y bueno. Aún así. No creo que obtuvieran ganancias. Lo dudo mucho. O dudo mucho. Que hayan obtenido ganancias. Y solamente obtuvieron 9 millones y medio. Y te costó 8 millones. O sea. Y se esperaban mínimo. Y estamos hablando de mínimo. Unos 40 millones. Mínimo. Y eso. No pasó. Gracias a Dios. Originalmente. Austin St. John. Y Amy J. Johnson. Iban a volver a ser Power Rangers. Convirtiéndose en los Rangers. Turbo Red. Y Turbo Pink. Esto porque los productores sabían que Jason David Frank. Y Katherine Sutherland. Querían abandonar el show. Sin embargo. Los actores. Rechazaron también esta oferta. Debido a las exterrantes horas de trabajo. Que exigía el show. Además de querer participar en otros proyectos. Y esa era la idea original. Al que Jason. Y Amy J. Johnson. Regresaran a ser. Los Rangers originales. Y obviamente. Esto iba a hacer que el show. Bueno. Tuviera de vuelta. A ese público que habían perdido. Nada pendejos. Pero al final. Ellos dijeron. Ni madres. No regresamos. Nos pagan dos pinches pesos. Trabajamos todo el pinche día. Nena. La Berta. Mejor me voy a ahorrar la calle. Gano más. Canto en el camión. Y gano más. Así dijeron ellos. Y fue lo que pasó. La primera versión de la película. Tiene una duración de tres horas. Madres. No. Como. Por lo cual se tuvo que recortar. Sorprendentemente. Nunca se ha mostrado nada de este material eliminado. Si. Existe esta versión de tres horas. Con todo ese metraje adicional. Y nunca la hemos llegado a ver. Ojalá. Algún día la muestren. Que lo dudo mucho. Pero bueno. Emily Johnson fue muy clara. Al confirmar su participación en la película. Diciendo que ella. No quería estar cerca de nada de fuegos artificiales. Por eso en la escena en la que estos son utilizados en la película. Ella fue sacada del set. Si. Ella no quería estar nada cerca de ningún fuego. Porque en un capítulo. De la serie. A ella la quemaron. En la primera temporada. Este. Se quemó muy feo en esa máquina. Donde ponían a Billy y a ella. Hacer cambio de cuerpo. Se quemó cabronsísimo. Dijo. Ni madres. No me vuelvan a poner cerca de nada. Dijo. Bueno. La película se filmó del 26 de septiembre de 1996. A noviembre de ese mismo año. Y bueno. Se lanzó en 1997. O sea. Se grabó rápidamente. O sea. De septiembre a noviembre. Pues lo grabaron como un capítulo. Muy poquito. Algunas de las escenas eliminadas. Involucran a otro personaje. Aliado de los Rangers. Esta llevaba por nombre. Mandica la sirena. La cual tenía cabello negro. Con azul. Una cola plateada. Y hablaba con una voz fuerte. Ella sería una vieja conocida de Sordon. Y Alpha 5. Quien ayudaría a los Rangers. Al final todo el metraje de ella. Pues se eliminó. No entendemos por qué. Pero ya tenemos un pinche nano. Para acá queremos una sirena. ¿No? Y bueno. Esta película se filmó al mismo tiempo. Que la serie de Power Rangers SEO. De 1996. Sí. Todavía no terminaban SEO. Y ya estaban filmando esta película. O sea. ¿Por qué diablos? ¿No? Y por ese motivo. En esta película. No aparece casi nada de poderes de SEO. De hecho. No te explican. Ni siquiera que los perdieron. Los poderes de SEO. Nunca desaparecieron. Simplemente los cambiaron. Porque les dio su chingada gana. ¿No? Pero bueno. Originalmente. Suki Levy quería que Walter Jones regresara en la película. A interpretar de nuevo al personaje de Zack Taylor. Sin embargo. El actor no pudo participar. Porque afectaba su trabajo actual en ese tiempo. Dijo. No. No puede. Porque estoy haciendo aquí unos pinches tacos. En Taco Bell. Y como no sé. No puedo dejar mi taquería. Y dijo que no. De hecho no es cierto. Daba. Tenía una escuela de baile. Entonces no. Por eso no podía. Existía una escena en la que Mandika la sirena rescataba a Kimberly de ahogarse. Esto explica por qué salió eso. Sin embargo. Esta se eliminó. Aún así. En el epílogo de la película. Se ve como encuentran a Kimberly en la playa exhausta. Lo cual provenía de dicha escena. Y después la capturan. Entonces esto explica por qué quedaba tan exhausta. Pues estaba ahogando. Y le rescataba la sirena. Pero pues quitaron la escena de la pinche sirena. Chingosísimo. En la película se menciona que los Morphers están basados en la llena mágica de Larry Gott. Ellos utilizan este poder. Sin ninguna explicación. Efectivamente. El poder llegó. Porque le dio su chingada gana llegar. Porque no te explican que venga del poder del enanito. Que tenía una llave parecida. Porque él se fue. Nunca les dio el poder. Pero bueno. Esa es la última aparición de Emily Johnson en la serie de los Power Rangers. Como Kimberly a Clark hasta la fecha. Sí. De hecho no ha vuelto a salir. Ella de hecho fue obligada a aparecer. Porque tenía un contrato. De dos películas con la compañía. Y dijo. Ah. ¿Sabes que no quieres regresar? Pues mira mi reina. Aquí está firmado. Y usted me regresa. Así. Póngase el liguero. Ja ja. Póngase. Sale sin cuidad. No, no es cierto. No puede salir sin cuidad. Bueno. Salga bonita. Y ya. La hicieron salir a huevo. Los Turbosores fueron recreados en América por George Barry. Un experto en modificaciones de vehículos. Generalizó los autos de las películas de James Bond. Y hasta los de Jurassic Park. Sí. Le quedaron bastante parecidos. A pesar de que no son los mismos. Originalmente sí lo mostraron en la película. El romance de Jason y Kimberly. Pero esto fue descartado. Aún así. Hay ciertas fotos de filtraje. De un beso de ellos. No sé por qué lo cortaría. O sea. Digo. ¿Qué tanto es un pinche beso? ¿No? Pero bueno. Lo cortaron. Esta película era el puente de inicio de la serie de Power Rangers Turbo. Por este motivo ambos proyectos se planearon consecutivamente. Utilizando el mismo tipo de trajes, swords y sets. Pues sí. Y se ve de la chingada. Porque por qué te la vendían como una película cuando era un pinche capítulo largo de la serie. Pero en fin. El pequeño bebé Jarrion llamado Bertel. ¿Era realmente una marioneta? Pues claro. Cuando el equipo no estaba en firmaciones. Jugaban con esta aventándolo como si fuera una pinche pelota. Chingosísimo. No tiene nada que hacer. Aventar al pinche bebecito. El nombre original de la película era Turbo a Power Rangers Adventure. Aunque en Europa sí se lanzó con este título. Y en América se le cambió a la película. Porque la gente está más pendeja de este lado. Cat es la única ranger en utilizar los poderes SEO en la película. Muy cierto. Este se convierte en la última persona. De hecho en utilizar el poder. Sí. Porque no lo vuelven a utilizar nunca. Bueno. Algunos personajes después. Pero sí. En la sesión de la serie. Nunca ella utiliza el poder de ranger SEO Pink. Antes de caer a la pinche cascada. De la cascada. Y no lo vuelve a utilizar nadie más. La película fue dirigida por David Winning. Quien por una disputa de contrato solo recibió el crédito de coproductor. Y nada respecto a la edición. Pues es que ya me imagino. La verdad era dicho. Güey te quedó culerísima. Pues me vale madre. Demándame. Y no le pusieron su nombre. Se terminaron muchas escenas. Que involucraban a Justin. Como la pelea con un cocodrilo. Y un viaje más largo hacia el volcán. Y una explicación más amplia del personaje. Se cortaron muchas escenas. Se explicaban un poco más de esto. De hecho. Se suponía que salía el papá de él. Y nunca lo vimos en la película. Que la parte del volcán. Se veía como tenía que ir escapando. También se cortó. Muchas cosas se cortaron. La actriz Hillary Shepard. Reveló que el personaje de Dibatoss. Originalmente había sido escrito para Grace Jones. Eso explica por qué es tan gritona. Y tan este. Con esa apariencia. Pero bueno. A ella le quedó bastante bien con las chichis de afuera. ¿No? Steve Cárdenas y Johnny John Bosk. Este. Participaron en la película. También como dobles. Interpretando a los pirañatrons. En algunas escenas. Pues si dijeron. Tenemos chamba. Pues no güey. Me puedo vestir de uno de los malos. Pues ponte la pinche liga. Pues. O sea. Porque son unos pinches tajes bien entallados. ¿No? Pues tú te ponte el uno. Bueno. En la escena en la que Tania. Tiene que disparar a los monstruos. Con un cañón. La actriz accidentalmente. Tiró el cañón por la borda. Por lo cual se tuvo que filmar todo. Pues nuevamente. Pues pendeja. ¿Qué hiciste? Pues si me cayó el cañón. No mames. Se eliminó la escena. En la que Jason y Kimberly. Son convertidos a malos. Con el sacrificio. Lo cual les daba. Poderes y fuerzas sobre humanos. Esto explicaba. Por qué ellos. Podían pelear contra los rangers. Transformados. En contra de los demás. Fácilmente. Si se ve en la película. Cuando se caen. Y luego aparecen. Pero había una explicación. Más amplia de esto. Y te explicaban. Que por eso eran tan fuertes. Que podían pelear contra los rangers. Y la batalla era mucho más larga. Pero aquí todo se recortó. Cadence Sutherland. Y Steve Cárdenas. Habían firmado. Contrato. Para permanecer en la serie. Cat. En su mismo papel. Y Steve. Como doble de acción. Sin embargo. Ambos abandonaron el proyecto. Si. Porque Steve ya no iba a seguir. Como el Blue Ranger. Pero iba a seguir trabajando. Como haciendo los monstruos. Y cosas así. Pero ninguno de los dos se quedó. Se fueron los dos. Otra escena que se eliminó. Fue la de la pelea de Tommy. Con un cocodrilo. Siendo el atacado por este en el agua. Y Cat trataría de ayudarlo. Con un lanzallamas. Madres. Para asustar al cocodrilo. Al final la escena se eliminó. Pero en las imágenes promocionales. Se podía ver a Catherine. Con dicha arma. Se podía ver esa foto. Con el lanzallamas. Y no sé por qué chingados. Cortaron esa escena. Alpha 5. Fue diseñado para esta película. Sin embargo. Esta apariencia. Es nombrada como Alpha 6. Si. No sé por qué le llaman diferente. Se ve prácticamente igual. Solo tiene algunas modificaciones. Johnny Jones Buck. Este. Que es Adam. Y Jason David Frank. Que es Tommy. Son los únicos dos miembros del elenco. En aparecer en ambas películas. Como Rangers. Emilia Johnson. Y Steve Cardenas. También aparecen. Pero sin ser parte de los Rangers. Eso es muy cierto. En la leyenda original. El apellido de Justin. Era distinto. Siendo el de Dean Kell Hoover. Estaba más jodido. Este después se cambió por Stuart. Que es por el actor. Ay. De Star Trek creo. El arma del Green Turbo Ranger. Es utilizada al revés. En esta película. Así. En los pendejos. En las escenas de los combates. De las pistolas. De las armas. El güey que interpreta al Green Ranger. Agarra el arma al revés. Se agarra del otro lado. O sea. Pendejos. O sea. Ni siquiera pudieron checar el metraje original del Sentai. Para ver como se agarraban bien las armas. No mames. Steve Cardenas. Iba a continuar. Siendo el Blue Turbo Ranger. Después de esta película. Pero debido a que Steve. Estaba realmente lastimado. De la espalda. Tras las filmaciones. Del final de Power Rangers Sale. Él decidió mejor no continuar. Por este motivo. Se mostró. En la escena de inicio. Donde él se ve lastimado. Lo cual era realmente. Pues lo que había pasado. Si se había lastimado en la vida real. Y dijo. Ni madres. Ya no voy a continuar. Ya me doy la espalda. Métame a ese pinche mocoso. Y sí. Eso fue lo que pasó. En el guión original. El nombre de Diva Tots. Era Darivia. No. Qué bueno que se lo cambiaron. Suena diferente. Suena más chido. Porque Darivia suena como que buena gente. Originalmente. Los Zero Rangers. Aparecían al inicio de la película. Siendo derrotados por Diva Tots. Por este motivo. Se buscaba un nuevo poder turbo. Las escenas se filmaron. Pero fueron eliminadas. Del metraje final. Tendría más sentido. Que hubieran perdido los poderes. Aquí no. De repente. Ya no los queremos. Ya se quedan pinches Orts. Y los Orts. ¿Por qué ya no nos quieren? Pinches carros tan masculeros. Nah. Pues sí. Bueno. Existía una escena. En la que Kimberly. Se cortaba los dedos. Y estos sangraban. La escena se eliminó. Debido a que la compañía. No creía que hubiera. Tanta sangre en la película. De hecho. Se ve en una parte. Donde también la pierna de Kat. Se ve con sangre. Entonces. Estos elementos. Estaban más marcados. En esta película. Por algún motivo. Originalmente. Austin St. John. No quería participar. En la película. Sin embargo. El productor. Shooky Levy. Fue a visitarlo. Para convencerlo. Llegando a un acuerdo. De aparecer con dos condiciones. Una mucho mejor paga. Y que el personaje de Jason. Fuera convertido a malo. Pues el actor. Quería interpretarlo. Y darle unos madrazos. Al güey que es Jason David Frank. Así que el productor. Aceptó. Pagándole mucho más dinero. Y teniendo que reescribir el guión. Pues para su petición. Sí. Pues darle su madre a Tommy. Pues. Se eliminó una escena. En la que Jason. Ahorcaba a Tommy. Con una cadena. Dios. Lo hace después con las manos. ¿No? Esto debido a que era muy oscura. Para el público infantil. Hubiera estado más chingón. Ahorcalo al cabrón. ¿No? En esta película. Hace su última presión. Ernie. El personaje. Digo. Sigue siendo mencionado. En la serie. Pero ya nunca más aparece. Aquí fue la última vez que apareció. Se eliminó de toda la trama. Que involucraba a Adam. Fue una sirena mandica. Siendo esta rescatada por el ranger. Quien terminaba enamorándose de ella. Este material hasta la fecha. Nunca ha sido mostrado. Ni nunca ha salido a la luz. Lamentablemente. Hubiera estado chido ver esta versión. Digo. Va a estar igual de jodida. ¿Verdad? Pero bueno. Originalmente. El personaje de Billy Cranston. Aparecía en la película. Ayudando a los rangers. A crear los poderes turbo. Sin embargo. El actor abandonó de repente. El show de Power Rangers. Desde Power Rangers. Seo. Debido a los malos comentarios. Homofóbicos del equipo. Le tiraban mierda por ser gay. Por lo cual. Terminó siendo eliminada. Su presencia en la película. Pero si iba a salir. O sea. Pero como ya le estaba harto. De que los güeyes le dijeran. Cosillas. Negativas. Pues dijo. La chingada. Pues me voy. Y pues se fue. Pero bueno. En conclusión. Lo que salió mal aquí. ¿Qué fue? Pues. Absolutamente. Todo. Oh sí. Desde que se les ocurrió. Hacer una segunda película. Con un presupuesto de dos pesos. Con la misma calidad de la serie. Con un guión terrible. Y poner un mocoso. Dentro del grupo de los rangers. Ya. Desde ahí. Ya había valido Mouser. Es la combinación perfecta. Para el fracaso. Súmale. Que los trajes. No eran nada llamativos. Y que el concepto de autos. Con estos personajes. Tampoco lo era. Lo que dio como resultado. Pues un pinche tremendo. Bodrio. Que seguiría el fracaso. Lo continuaría hasta la serie de televisión. Porque falló la película. Y se arrastró hasta la serie. Dándole en su Mouser. Pero en fin. Aquí termina este video muchachos. Pero menciones y ambicios de la película. Es probable que sí. La pasaban en maratón. Junto con la otra. Y veías la primera. Y decías. Ah cabrón. Que diablos. Estaban pensando. Pareciera que la primera fue después de esta. Y no. Fueron viceversa. Si hacemos una comparación. No mames. La primera película es una pinche joya. Una joya hollywoodense. Compararla con esta porquería. Eso es definitivo. Imagínense. Si la otra de por sí. No es muy buena. Es malona. Esta vino a ser la de culto. Prácticamente. Si comparamos la calidad de esta. La otra está chingosísima. Definitivamente. Pero en fin. Comenta al respecto de todo esto. Aquí. En los respectivos. Pues. Comentarios. Y ya serán muchachos. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activa la campanita. Para que te lleguen todos los avisos. De los contenidos. Que se van subiendo al canal. Hay videos todos los días. Así que puedes ver algo diferente. Siempre aquí. Así para que no te pierdas absolutamente de nada. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir el video. Si lo viste. Pues apoya al canal de esta manera. Dándole like y compartiéndolo. Donde quieras compartirlo. En tu Facebook. En tu Twitter. En algún grupo de Whatsapp. Con tus amigos. Decides que lo hagas. Porque de esta manera. Pues el video puede tener más vistas. Y de esta manera. Se apoya al canal. A que siga adelante. Y que pueda seguir traiéndote. Este contenido. Pues constantemente. Es la manera en la que puedes apoyar. Dándole like. Y compartiéndolo. Pues en donde quieras. Y decides que lo hagas. Porque es la mejor manera. Para seguir traiéndote. Este contenido. Pues constantemente. Próximas promos. Estén checando el Facebook. De CriticSite. Donde voy a estar regalando. Algunos códigos. De juegos de consolas. Y de Steam. Que me regalan a mi. Pues también se los regalo a ustedes. Entonces también. Dándose una vuelta por allá. Se publican noticias. Se publican traders. Se publican los postes. Que van saliendo. Y también regalo algunos pasos. Si eres de Guadalajara. Para que vayas a alguna de las premieres. Anticipadas. Que vienen bastantes. En este mes. Y te puedes ganar pasos. Totalmente gratis. Para que veas la película. Anticipadamente. Y hay una promoción ahorita. Y viene The Purge. Y viene Misión Imposible. Y vienen muchas más. Para que estés al pendiente. Y bueno. En julio. Viene la próxima promoción. De los coleccionables. Para que estés también al pendiente. Van a ser. Ya quedamos. Algunas figuras de Funko. Probablemente de It. Y algunas coleccionables de NECA. De distintas cosas. Y bueno. Algunas tarjetas de regalo. Entonces espero. Y llegan en julio. Ya estamos a julio. Pero esperamos. Me lleguen todas estas cosas. En el momento exacto. Para poder hacer esta promoción. Si no. Se tendrá que mover a agosto. Pero ya veremos. Se va a hacer en algún momento. Así que estén al pendiente. Este canal. Y viendo todos los contenidos. Pero en fin. Aquí termina este video muchachos. Comenten al respecto. Comenten cuando vean la película. Es probable que lo hayan visto. Y que ya se hayan decepcionado. Entonces comenten al respecto de esto. Compártanlo. No sean hechos. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!